Este video es parte de una serie de curiosidades de Kamen Rider, así que te recomendamos ver los anteriores videos. Espero que les guste y compartan con otros fanáticos del Tokusatsu. Links en la descripción y el comentario destacado. 50 curiosidades de Kamen Rider W. Futopy Número 1. Kamen Rider Futopy, si bien no es el primer anime de la franquicia, sí el primer anime serializado en formato de larga duración. Número 2. Este anime es una secuela directa de Kamen Rider W del 2009. Fue animado por Estudio Kai y consta de 12 episodios. Se empezó a emitir el 1 de agosto y finalizó el 17 de octubre del 2022. Número 3. Está basado en el manga de Futotantei, que se publica desde el 7 de agosto del 2017, con un total de 13 volúmenes hasta la fecha. Número 4. Justo como la serie original, los nombres de los episodios del anime se componen de dos partes, la letra del Dopant Memory relacionada con el caso y algo referente al cliente del episodio. Número 5. Todas las locaciones de la serie original fueron muy bien adaptadas tanto en exteriores como interiores. Un dato triste es que la locación donde se ubicaba la agencia de detectives Narumi fue demolida hace dos años y se construyó un hotel-restaurante de la cadena Hatago Koedoyao. Capítulo 1. Número 6. La escena del epílogo donde presentan a los personajes fue calcada de la película Kamen Rider W y DK Movie War 2010. Número 7. En la escena en los muelles hay un contenedor que dice Ichinomori Line, en referencia a Shotaro Ichinomori, el creador de la franquicia de Kamen Rider. Y no sé si lo hicieron a propósito, pero en el momento donde Shotaro está frente a Tokime, Shotaro se encuentra a la izquierda y el contenedor a la derecha, formando el nombre de Shotaro Ichinomori. ¿Coincidencia? No lo creo. Número 8. Cuando el primer cliente sube en las escaleras de la agencia de detectives Narumi, se ve un póster de la mascota de la ciudad de Futo, Futo-kun. Número 9. En esas mismas escenas, en las escaleras aparece publicidad de la torre de Futo. Al parecer, la reconstruyeron después de que fuera severamente dañada en la batalla contra Kamen Rider Eternal. En el capítulo 1, cuando Shotaro sale a buscar pistas del primer caso, hay cameos de varios personajes secundarios y locaciones de la serie original. Número 10. Queen y Elizabeth en una cafetería. Número 11. Santa Sam promocionando comida para gatos. Número 12. Del puesto de ramen del maestro Fumen. Número 13. El informante de confianza de Watcherman. Número 14. Aparece la cafetería Chirogane junto con Lily y Frank Chirogane. Número 15. En el capítulo 1, no aparece el rostro de Phillip, hasta el final del episodio. Número 16. Al final de los créditos del anime, aparecen unos sketch con chistes cortos, donde los personajes aparecen en chibi, excusas para vender muñecos y llaveros. Número 16. Capítulo 2. Número 17. A partir de este capítulo, aparecerá la pizarra del caso con los sospechosos y las pistas del episodio anterior, justo como en la serie original. Número 18. Los miembros principales del museo aparecen en un flashback cuando Shotaro explica de dónde se originaron las Gaia Memories. Número 19. En el ending aparece Miku, el gato de la familia Sonosaki. Al parecer es adoptado por la agencia de detectives Narumi, o eso se da a entender en el segmento chibi que también aparece al final de este episodio. Número 20. En el departamento de Shotaro podemos ver un póster con el título The Last Goodbye. Este póster es una parodia de una vieja película de detectives llamada The Long Goodbye. Solo le pusieron un sombrero. Número 21. Durante el episodio 3, en escena de persecución, se reprodujo un nuevo insert song titulado WGX W Ghost Next, interpretado por Aya Kamiki y Takuyas, el cual es una variante del opening de la serie original. Número 22. Heart to Boil de Lucian Deity eran unos cortos que incluían los DVDs de la serie como material adicional, en donde Shotaro se imaginaba a diversos personajes del cast, como si tuvieran otra personalidad. Este segmento regresó en algunos segmentos chibi del final de cada capítulo, solo que ahora Akiko es la que los imagina. Número 23. En este capítulo hay varias referencias al anime Uma Usume Pretty Derby, ya que este anime también es animado por Estudio Kai. Este es un anime deportivo de Idols Yeguas. Sí, yeguas. Número 24. En el pizarrón de Phillip hay información y términos que se usan en las carreras de caballos. Número 25. Varios seiyus protagónicos del anime Uma Musume participan interpretando personajes de Futopi, como Monaco, Midori, Mega Neuradopan y dos de los asistentes de Megu-Tan. Número 26. El Henshin de Megu-Tan es una parodia de transformación de chica mágica. En vez de que la ropa aparezca mágicamente, la visten sus asistentes. Número 27. La seiyu de Monaco, llamada Machiko, interpreta el insert song de la transformación. Recordemos que es la misma seiyu de Tokai Teo, de Uma Musume. Número 28. Chotaro menciona que no puede transformarse sin Phillip. Sin embargo, es completamente capaz de transformarse por sí mismo usando un Lost Driver. Número 29. En el segmento final del episodio, hay un cameo de Kamen Rider X y también se menciona un juego de palabras con su tema musical. Capítulo 5. Número 30. Al final de la serie de Kamen Rider W, Ryu arresta a uno de los líderes de la banda EXE. Este personaje es interpretado por Chohei Nanba, quien años más tarde interpretó a Leo Siu Lion de Dubutsu Sentai Siu Onger. Esta referencia la plasmaron en el anime, ya que en el episodio 5, Ryu arresta a un personaje que tiene el mismo peinado y ropa similar a la de Leo. Capítulo 6. Número 31. A partir del episodio 6, Toki me deja de usar ropa con transparencia y el opening también actualiza este cambio. A partir del capítulo 7, en el opening tienen una blusa lisa. Número 32. La Seiyu Mikko Ito interpreta a Scream Dopant. Esta actriz también participó en Kamen Rider Rubais doblando a Lovecock y en la película interpretó su forma humana. Capítulo 7. Número 33. Philip y Chotaro usan antifases color amarillo y azul que coinciden con su forma luna Trigger. Esto también hace referencia al episodio 23 de Kamen Rider W, donde usan antifases de los mismos colores. Número 34. La estructura y temática del capítulo 7 se siente como un episodio de Detective Conan, solo que el asesino en vez de ser una sombra es un dopant. Número 35. A Kiko del anime, al igual que en la serie original, tiene frases diferentes escritas en las sandalias que usa para golpear a los protagonistas. Al final del episodio 7, en el segmento chibi, se puede ver su colección. Capítulo 8. Número 36. La actriz Mika Kikuchi, quien le dio vida a Deca Pink en Deca Ranger, en Futopi le dio la voz a Kana Kubokura. Número 37. Chotaro, en la serie original, hace un café horrible y hay una referencia a esto en el ending del anime. Número 38. The Water Doppant se muestra en un flashback cuando Phillip explica que es un Gaia Memory de rango plata. Número 39. En el episodio 8, Phillip se disfraza de Kana y menciona que a veces en ciertos casos se debe vestir como mujer debido a su complexión delgada, pero insiste que a él no le gusta. En la serie original, en el episodio Elle on the Lips, también se disfrazó de mujer. Número 40. En la serie original, Ryu hace un café muy rico y en el segmento de chibis del anime hace una referencia a esto, en donde Ryu le enseña a Tokime a preparar café. Número 41. En el capítulo 10, Tokime mira unas notas de Akiko y ve una lista detallada de quienes conocen las identidades secretas de Kamen Rider W. Esta lista incluye personajes de la serie original que no salen en el anime. Número 42. Mamoru Nikaido comparte el mismo fetiche de los tirantes de Chuta Onsugi de Kamen Rider Force. Número 43. Su apariencia nos recuerda un poco a Freddie Mercury de Queen. Capítulo 12. Número 44. El villano Yukiji Bando revela que tiene conexiones con la Fundación X, que es una organización que financia proyectos de investigación sobre los Kamen Riders. Generalmente la Fundación X aparece en algunas series y películas de la era Heisei y Reiwa, donde financian a los villanos. Número 45. El episodio final se emitió una semana antes en el panel de Kamen Rider en la New York Comic Con, el 9 de octubre del 2022. Número 46. Al final del episodio, Chotaro le cuenta a Tokime los orígenes de Kamen Rider W. Esto se sintió como un comercial para que los nuevos fans del anime le den una oportunidad a la serie original, mientras que Toei decide si habrá segunda temporada. Número 47. No se ha confirmado una segunda temporada, pero se anunció una puesta en escena teatral llamada Futopi de Stage. Se presentará en diciembre de 2022 a enero de 2023. Número 48. Takeshi Nadagi repetirá su rol en la obra interpretando al detective Mikio Jino de la serie original. Número 49. Yuki Kimisawa, quien dio vida a Kirihiro Sudo, el Nazca Dopan, ahora interpretará al villano Yukiji Bando en esta obra. Número 50. El actor Ren Kiriyama, quien interpretó a Chotaro en la serie, declaró en el evento Japan Heroes que se había sorprendido que el manga y ahora el anime contenían desnudos. Y dijo con humor que hubiera deseado que el programa también los tuviera. Masaki Suda y Ren Kiriyama aparecieron como personajes en la portada del número 44 de la revista Quickly Big Comic Spirit, revista donde se publicaba el manga. Chicos, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verlos. Les recuerdo que este video pertenece a la serie de videos de curiosidades de Kamen Rider. En un futuro posiblemente hagamos de Black Sun, que ahorita la estamos terminando de ver. La verdad, les agradecemos todo su apoyo y a los miembros del canal. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales. Yo soy Clea. Bye, cha. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda. Y YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.